La S. Moreno y Clavijo y la Gobernación de Arauca lograron la gestión ante el Ministerio de Salud cuatro equipos de rayo X de últimas tecnologías para cuatro hospitales del Departamento de Arauca. Estuvimos en el Ministerio de Salud con el señor Gobernador. Hay una resolución que sacó el Ministerio, que es la resolución 750, donde nos permite gestionar una serie de equipos que van acordes al plan de expansión hospitalario en el marco de la pandemia. Entonces, en ese listado de equipos solicitamos esos equipos de rayos X portátiles para la red hospitalaria de la Moreno y Clavijo. Y hoy puedo decirle que ya me llegaron dos equipos. Uno ya lo instalamos en el Hospital San Francisco de Fortúl y el otro viene para el Hospital San Antonio de Tame. Ya de hecho ya está en el hospital. Vamos a hacer la entrega este viernes. Según Wilder Ortiz, gerente de la S. Moreno y Clavijo, por el momento han llegado dos equipos de rayos X para el Hospital de Tame y Fortúl. Yo creo que para mejorar los servicios de salud debemos apuntarle a la tecnología. Este equipo permite, como es portátil, permite ir hasta donde está el paciente, incluso respiratorio, y tomar la placa en ese momento. Y este mismo equipo, ya no necesita uno revelar la radiografía ni imprimirla, simplemente el mismo equipo tiene la pantalla donde se revisa si la placa está bien tomada. Y ahí mismo tiene el chasis y también imprime el resultado en un CD de una forma digital muy moderna que va a dar un diagnóstico oportuno y un diagnóstico con calidad porque sale una buena imagen en el revelado. Estos equipos pues hacen parte de la resolución 750 y ahí vienen en camino otra serie de equipamiento tecnológico que permitirá mejorar la prestación de un servicio de salud en la hospitalaria. El jefe de la S. Moreno y Clavijo manifestó que la gestión de estos equipos de última tecnología fue con el gobernador de Arauca. Es una gestión mancomunada entre el señor gobernador, estuvimos en el ministerio, la unidad de salud y la S. Moreno y Clavijo, estuvimos gestionando este listado de equipos, la S. Moreno y Clavijo es la única S del departamento de Arauca que gestionó recursos por medio de esta resolución. El funcionario dijo que estos equipos de última tecnología fueron hurtados entre Tami y Fortul y la policía recuperó los equipos. Desafortunadamente hubo un impase al momento de hacer la entrega, estos equipos fueron hurtados o los sacaron del rumbo donde iban entre Tami y Fortul, se habían perdido y afortunadamente la fuerza pública recuperó estos equipos y fueron devueltos y nuevamente entregados a la red hospitalaria que tanto lo necesita ahorita en esta pandemia. Entonces es afortunado. También dio a conocer qué equipos llegaron a estos centros asistenciales. Bueno, no tengo la cantidad exacta, pero llegan entre camas, camillas, monitores de signos vitales, succionadores, nebulizadores. Esa es la serie de equipamientos que le apunta a los pacientes con COVID. Entonces en ese marco de la pandemia se pudieron gestionar esos recursos. La unidad de salud también gestionó para el SARARE y para el San Vicente un equipo de rayos X de esta calidad. Uno de los equipos de rayos X fue instalado en el hospital de Fortul y el otro lo instalarán el próximo viernes en Tame.